¿Saben por qué estamos aquí? Por ustedes Esto es por ti Es por ti Por ti, por ti Quisiera que bailaran un poco Con nosotros Y disfrutarán de esta noche ¡Fuero Sol! ¡Gracias premios de elegir! Ya empieza esto Si río es por ti Si sueño es por ti Si tengo mi norte en el sur es por ti Porque cuando te acercas de nuevo Yo me voy de bajada sin freno Si bailo es por ti Si canto es por ti Si escribo canciones de amor es por ti Porque tengo tu ritmo por dentro Porque quiero ser tu complemento Baila hasta conmigo Mientras te lo digo Baby, te quiero hasta que el cuerpo siga vivo Bésame en la boca Y ahora a ti te toca Sientes de corazón que nunca se equivoca Mira, nuestros cuerpos son polos supuestos ¿Qué más atraen cuando la gente no está viendo? Vamos a otro lado Un poco iluminado Te enseño lo que a mí me has provocado Vamos a un lugar solitos 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 Háblame pero bajito Bajito Vete pa' bailar juntitos 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 Vete a desvelar conmigo Conmigo Si bailo es por ti Si canto es por ti Si escribo canciones de amor es por ti Porque tengo tu ritmo por dentro Porque quiero ser tu complemento Mira, nuestros cuerpos son polos supuestos ¿Qué más atraen cuando la gente no está viendo? Vamos a otro lado Un poco iluminado Y ella te enseño lo que a mí me has provocado Vamos a un lugar solitos 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 Háblame pero bajito Bajito Vete pa' bailar juntitos 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 Vete a desvelar conmigo Conmigo Tú me has provocado Tú me has provocado Tú me has provocado Tú me has provocado En un lugar fuego iluminado Me has provocado Vamos pa' otro lado Tú me has provocado 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 Tú me has provocado